Pues ya nos encontramos, ya nos encontramos aquí en el puente sin fin. Hay una persona muerta, hay una persona muerta al interior de un taxi, es un centra. Ahorita pues ya se encuentra resguardado y como podemos observar a nuestros amigos de la Unión de Morelos, la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Morelos y de Cuernavaca, a un costado de la autopista México-Acapulco. Esta parte todavía pertenece, me parece que, a la Lázaro Cárdenas. Hay un hombre sin vida al interior de un automóvil. Desconocemos pues mayores detalles. Acaba de ocurrir este hecho. Ya arribaron los parámetros, pues confirmaron el deceso de una persona. Es un taxi, ya hay familiares, ya se encuentran familiares de la víctima. Vimos que hay dos personas que están proporcionando pues información. Es un vehículo centra que se encuentra en esta zona. Es un taxi. Ahorita pues vamos a esperar que obtengamos más información sobre estos hechos que ocurrieron esta mañana. Nuestros amigos de la Unión de Morelos, estamos en el puente Sin Fin. Aquí fue pues encontrada una persona sin signos de vida. Al interior de ese taxi vamos a hacer pues un pequeño acercamiento. Ahí está el automóvil. De aquí no alcanzamos a observar las placas de circulación, pero ya hay familiares. Está al interior de un taxi. No alcanzo a observar. Es un taxi, pero pues al parecer ya está identificado. Ya está identificada la persona muerta. Se trata al parecer de un individuo. Desconocemos los mayores datos. Ya serán las autoridades. Acaba de ocurrir este hecho. Ahorita pues se está generando un poquito de tráfico con dirección hacia ambos sentidos. Estamos observando, miren. Al norte, derivado de que pues muchos automovilistas se detienen para tratar de observar qué es lo que está pasando. Una persona muerta fue encontrada en un vehículo, en un taxi. Gracias. Hasta luego.